Yo me llamo Ricardo Arjola. En las diez de la noche piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año sesenta y ocho, era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía de qué pantorrilla, yo vi un poco más. En las diez con cuarenta, si soñaba en reforma, me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te van risa, le ofrecí fuego deprisa, y me temblaba la mano. Te pregunté por qué llora, me dijo por un tipo, que se cree que por rico, puede venir a engañarme. Lo que hay usted por amor, es debe de levantarse, le dije. Cuenta con un servidor, si lo que quiere es vengarse, y me sobró. Venga. ¿Qué es lo que hace un taxista, seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista, construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista, en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista, con sus sueños de cama? ¿Qué es lo que hace un taxista, con sus sueños de cama? Le pregunté.